Mis amigos y amigas, muy buenos días a todos. Espero que se hayan levantado con felicidad y ya listos para empezar este día. Miren, nosotros son las 5 de la mañana, 5 y algo de la mañana, y ya vamos rumbo a una lagunita a pescar por el día. Bueno, mi esposo es el que va a pescar. Díganles hola, amores. Hola. ¿Estás haciendo como así? Bueno, pues vamos ahorita ya a la laguna para este lado de acá de arriba de Arizona. A ver, nunca hemos ido ahí. Espero y este no sea un viaje de terror como la vez pasada que fuimos a una laguna. Acuérdense que les hice un video de lo que nos pasó ese día, así que ahorita vamos para allá. Y pues esperemos que todo salga bien. Pues bueno, mis amigos, vámonos a pescar todo. Tráiganse su licencia porque si no nos dan tiquete a todos y pagan. ¿Cuánto cobran, ve? Cuando les dan unos, casi hasta 500 dólares, así que agárrense sus licencias de pescar y vámonos. Pues ya llegamos. Miren nada más. Disculpen, ando con la boca llena. Los sonidos de la naturaleza otra vez. Miren, se estaciona uno aquí arriba. Parece que la laguna está cerquita. A ver, vamos a ver qué tan lejos nos queda ahorita. Está. Vamos a ver qué. Allá va mi puñito de chiquillos. Miren nada más. ¡Qué preciosuras! ¡Qué hermosuras esos bebés! A ver cuánto es la caminata para abajo. Se mira como que no está lejos. Y miren, les voy a contar una historia. Al otro día, esta misma semana, pero unos días para atrás, teníamos unas reservaciones para ir a acampar. Pero, lo que pasó fue que en el trabajo, que supuestamente no tenían ayuda, y mi chiquillo tenía que trabajar toda la semana. Ya sabían ellos que nosotros íbamos a ir de, que nos íbamos a ir a acampar por unos días, pero no le quisieron dar el tiempo libre, que porque supuestamente ocupaban la ayuda. Y, de repente, pues, la niña, como el más grandecito no iba a poder venir, el más chiquito no quiso venir también porque, pues, por su hermano. Él quería venir con su hermano. Y la niña no quería venir si su hermanito, el chiquito, no venía. Así que, ninguno de los chiquillos quiso venir. Tuvimos que cancelar las reservaciones que teníamos para ir a acampar. Pero, luego, de repente, me dice mi niño, cambiaron el horario del trabajo. Le digo, ¿qué? Miren, ya llegamos. Qué rápido. Ahí está la laguna. Le cambiaron el horario del trabajo. Primero, no le dieron el día libre, porque, los días libres, porque lo ocupaban. Pero, nada más agarraron la ayuda que ocupaban y le cancelaron los días. Y, como quien dice, lo mandaron a la fregada, que se me hizo muy mala onda. Muy, pero muy mala onda de la jefa que haya hecho eso. Y eso es algo que voy a tener que hablar con ella. Porque, como que, como quien dice, nosotros le dijimos los planes que teníamos, pero no quiso hacerlo. O no quiso dárnoslos. Pero, en cuanto ocupó otra persona o que ya tuvo otra persona que le ayudara, de repente, ya le canceló los días a este. Así que, no, no me gustó. Me pareció muy, muy mala onda. Así que, le dije, no, ¿sabes qué? Nos vamos a ir. Y, pues, ni modo, si tienes que llamar al trabajo un día, lo vas a hacer. Porque, pues, la verdad, se me hizo muy mala onda lo que hicieron. Y, a mí, no me parece que hagan bien cosas así. Así que, ay, no sé dónde se perdió mi esposo. Pero, miren, ya está. Hay gente aquí pescando. Pero, no sé para dónde ganaría mi esposo. Es una laguna chiquita. Miren, tienen banquitas aquí. Tienen lugares para asar carne. Pero, pues, la verdad, no puede uno asar carne porque, pues, está... Ahorita tenemos de estas de lumbre. Que no podemos prender lumbradas. Así que, what are you going to go get? Así que, tienen lugares para hacer lumbraditas. Aquí, miren, aquí está. Como les digo, no se mira muy grande la lagunita. Pero, pues, está de buen tamaño. Oh, allá hay gente. Miren, se puede ir uno hasta el otro lado. Allá, miren, una señora que está hasta allá en el... Con una camiseta azul. Así que, hay lugar para pescar. Como les digo, se me hace bien bonito que aquí tienen los asadores de carne y eso. Pero, pues, como no podemos prender lumbradas porque está muy seco ahorita en Arizona. Pues, ni modo. Trajimos sándwiches. Así que, eso vamos a comer. Y ya, como aquí no se puede acampar, vamos a ir a dormir en un hotel, yo creo. Y a lo mejor mañana nos regresamos otro ratito aquí. Porque mi esposo, ay, andaba con las ganas de que él quería ir de pesca. Ay, que quería salirse de la casa un rato. Pues, claro, está de vacaciones. Así que, para estar encerrados todo el día, como que no, no. No es sano. Para nosotros ni para los niños. Así que, I think I'm that side. Ah, miren, acá hay más laguna. No se acabó la laguna. Acá hay todavía más laguna. Así que hay laguna para todos. Está muy bonito, muy curiosito. Miren ahí la banquita. Entre todos los arbolitos. En medio de todos los arbolitos. Se me hace bien bonita esta. Apartada. Y aparte de la banquita esta. Que el cabo que ahí, miren, ahí están mis chiquillos. Está cerquita de donde va a pescar mi esposo. Y pues aquí. Aparte la mesita que está rodeada de arbolitos. Miren qué bonito. Se me hizo bien curiosito que está bien rodeada de árboles. Miren, esos dos chiquillos son inseparables. Se me hace tan curioso que están tan retirados en edad. Pero de todas maneras les gusta mucho juntarse. Es que son como siete u ocho años de diferencia. Allá está lo mero bueno. Miren las cocas heladas. Y parece como que aquí tienen para reservaciones. Una ramada. Miren. Aquí tienen para rentar esos. Pero nada más. Es de sábado a domingo. Son 20 dólares la primera hora. Y de ahí en adelante 15 dólares. Eso sí. Los baños huelen feo. Y es que son baños que no tienen agua corriendo. Pero estos sí. Como están chiquititos. Y sí huelen muy desagradable. Pero pues bueno. ¿Qué más se puede esperar uno cuando anda acá en el monte metido? ¿Verdad? Así que. Quiere cambiar uno un baño. Limpio. Y todo eso por la naturaleza. Yo pienso que está bien. Por unas horitas está bien. Miren nada más. Ese ruido de esa. Me sabe. Me figura como que es un pájaro o algo así. En el último. Nos vinimos de la mesa. Allá se quedó la mesa. Y nosotros nos vinimos aquí abajo de este arbolito. Y luego aquí atrás. Para que no nos llegue a nadie atacarnos. Nos pusimos con las piedras atrás de nosotros. Y ya mi esposo aquí está pescando enfrente. Pero ahí está bien relajante. Y nada más el. Aunque sea el de estar aquí atrás. Afuera digo. En la naturaleza. Y luego más con estos chiquillos. Que se la pasan chistoseando. Y me tienen como mensa aquí. Risa y risa y risa de las cosas que dicen. En serio. Está tan bonito mis amigas. Este lugar ¿cómo se llama? ¿Qué es el nombre de este? Baby ¿qué es el nombre de este lugar? Golden Water Lake. Y está en Prescott. Así que no está lejos de Prescott. Está como unos cinco minutitos. De donde está el mero pueblo. Así que por eso decidimos quedarnos aquí. Todo el día. Y luego nos vamos a ir a dormir en un hotelito. Y luego ya mañana si queremos. Venimos otra vez para acá. O nos... Se le cayeron sus galletitas. Y pues ya. Mañana a ver a ver qué hacemos. Pero aunque sí hay que darnos un día aquí. Para relajarnos y estar a gusto. Miren. Está corriendo una brisita muy muy rica. Está tan bonito. Como les digo. Para un día de campo está perfecto. Perfecto este lugar. Y nada de caliente. Aquí está fresco. Es que sube uno para arriba. Para las montañas. Súper fresco. Luego que se empieza a sentir. La diferencia del clima. De lo que está en Phoenix. A lo que está aquí en Prescott. Muy bonito. Miren va desesperada. Como se le cayeron las galletas a su hermano. A tratar de darle a los patos. Ya se iban los patos. Pero escucharon que acá hay comida. Y se regresaron para atrás. Ahí está niñita. Iba con una gritera. Venga vuelvan. Mami, Mami. Stop playing. Stop playing what? Nothing. I thought that Terminator do was going. Stop playing. Me empezó a oír un ruido medio raro. Y este chiquillo. Como les dije que no puede. Mi esposo sacó licencia de pescar. Pero al niño no le agarramos licencia. Porque pues nunca pescan. Y ya llegando aquí. Se le antojó que quería pescar. Y le digo. Ey, ey, ey. No. Suelte ese. ¿Cómo se llama? El palo. Ese que usan para pescar. La caña. Le digo. Porque si te llega a mirar el warden. Que viene siendo. No sé cómo lo llaman en español. Pero si los miran nada más que traen la caña agarrada. Pueden darle a uno una multa. Se empezó a oír un ruido. ¿Qué es este chiquillo? Ey, ey. Ey, no yummy. No yummy. Cállate, cállate. Y le digo. ¿Qué? Y luego le hace. Es que pensé que ya venía el Terminator. Ya de repente se volvió el Terminator. Ya no es el warden. Ay, estos chiquillos. Les digo que me tienen como loca aquí. Risa y risa. Nada más de las cosas que dicen. Es lo divertido de andar entre familia. Como les digo. Si uno no va. El resto no quiere ir. Ay, estos niñitos. En serio. Están impuestos a andar así en puñito. Espero y el eterno me los guarde así. Y me los siga cuidando. Y que cuando sean adultos. Anden todavía así en puñito. Y no se me vayan a desapartar. Ya ven que nosotros somos un puñotote. Y como que cuando crece uno. Cada quien anda entretenido con sus vidas. Y casi ya en ratos ni se junta. Así que espero y mis hijos se mantengan unidos, amigas. Porque sí, yo siento como que es muy bonito. El hacer eso. El cada fin de semana reunirse. O hacer cositas así. Está muy bonito. Pero pues hay veces que uno se deja llevar por todas las cosas. De la vida. Los trabajos. Los problemas. Todo eso. Y al final termina pues a. Como quien dice. Poniendo en segundo término a la familia. Pero pues bueno. Los voy a dejar ir aquí. Nada más les quiero enseñar. Miren qué belleza de lugar. Para los que viven aquí en Arizona. Vénganse a este lugarcito. Está precioso. Mírales adiós. Y aquí vamos así. Muy fuerte. Adiós. Ya están comiendo a estos chiquillos aquí. Díles adiós, amor. Ah, está comiendo gansito. Adiós. 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 Adiós, mi amor. Adiós. 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 Adiós, mi amor. Adiós. Adiós. Adiós.